Música Siento que en general viajar te ayuda a mirar las cosas de diferente manera. Conocer qué es lo que está pasando fuera de alguna manera abre inevitablemente abre la perspectiva de lo que está sucediendo en psicología en general. No ir a un lugar y conocer las partes turísticas, eso es lo mismo. Quiero conocer a las personas. Creo que es algo muy importante porque eso te ayuda a crecer. Música Creo que es importante saber cómo se está haciendo nuestro oficio, el teatro. Y también elegí México principalmente porque, bueno, es más que una plataforma, es una base y una cuna del arte latinoamericana, súper grande. Estudié para estudiar en Buenos Aires porque me interesa conocer cómo se está manejando, qué niveles, qué expectativas, cuál es más que nada la práctica clínica que se está manejando en Buenos Aires. País México y Universidad Luna, más temas por el tema de la cultura que tiene México para los artistas visuales o artistas escénicos. Sus mallas, los profes, las diversas culturas que hay adentro. La Universidad Autónoma de Querétaro me ofrece una malla totalmente distinta a lo que es acá en UNIAC. Y siento que podría complementarlo perfectamente con ser una intérprete integral en danza. Orgullosa, feliz. Danza y teatro se van a México. A perfeccionarse, a hacer amistades buenas, a crear, a compartir. Me siento muy, muy contenta. Y se van justo a un país donde el arte está brotando por todos lados. Felicitaciones a los chicos, felicitaciones al banco y felicitaciones también para nuestra universidad que tiene estos valores tan importantes para Chile. Si bien la universidad se encarga de informar a los estudiantes, creo que el estudiante debería encargarse también de informarse más porque es una oportunidad muy buena. Me parece fantástico que nos den esta instancia de herramientas, más que nada, para poder salir, conocer y ponernos nuestros propios desafíos ahí afuera. ¡Gracias!